Julián Hill se lanza al agua. ¿Qué es lo que está pasando con este actor y por qué causó tanto revuelo en las redes sociales? También hay otra noticia acerca de él y Marjorie de Sousa. ¿Qué habrá pasado nuevamente entre estos dos? Te contamos cada detalle el día de hoy en Famous Close Up. Amigos todos nosotros conocemos los pleitos que viene teniendo Julián Hill con la venezolana Marjorie de Sousa. Evidentemente estas son situaciones que se vienen arrastrando desde el pasado ya que Marjorie de Sousa no se queda totalmente tranquila con respecto a que Julián Hill tenga algún vínculo emocional con el pequeño Matías. De hecho hemos conocido de primera mano todas las discusiones que han tenido abiertamente hacia la prensa donde Marjorie de Sousa ha acusado al mismísimo Julián Hill que estuvo hasta envenenando al pequeño Matías cuando estuvo con él ya que en una de esas ocasiones donde Matías pues convivió con su padre llegó totalmente intoxicado a la casa de la venezolana. Por ende pues Marjorie de Sousa no dejó pasar la oportunidad para denunciar a Julián Hill ante los medios de comunicación y aparentemente la jugada le salió bastante bien a Marjorie de Sousa porque el día de hoy todos los juzgados de México fallaron a favor de la venezolana para que ésta tuviera la custodia completa del pequeño Matías. De hecho esta custodia pues obligará totalmente a Julián Hill a darle un 20% de las ganancias totales que él obtiene al año. De hecho también este fue uno de los problemas bastante grandes que tuvo la venezolana con el actor puertorriqueño porque Julián Hill aparentemente no declara exactamente todo lo que gana y la venezolana le exige 7 mil dólares mensuales para mantener al pequeño Matías. Sin embargo a Julián Hill aparentemente no le importó mucho el nuevo fallo del juzgado hacia la venezolana porque él está ahorita pasando unas deliciosas vacaciones en Turquía con su nuevo amor Valeria Marín la periodista de deportes. Muchos de nosotros en este preciso instante nos hacemos la misma pregunta ¿Por qué todos los actores se están yendo a vacacionar a Turquía? ¿Será que hay alguna promoción especial? No sé qué opinan ustedes pero lo que sí es seguro es que Julián Hill hizo algo en este viaje por lo cual se volvió tendencia y molestó a muchas personas porque resulta y acontece que todos pensamos que Julián Hill se iba a lanzar al agua en el momento que se le puso de rodillas a Valeria Marín con una propuesta pero ¿Qué será lo que dijo Julián Hill que causó tanto revuelo en las redes sociales? Checa esto porque las palabras que dijo Julián Hill están para reírse y caerse al piso. ¿Qué estás nerviosa? Sé que esta posición te puede llegar a comprometer mucho pero quiero aprovechar que estamos en un sitio mágico con un carro que siempre he soñado en un atardecer hermoso. Quería decirte que después de tantos meses de sacrificio y dolor ya puedo estar de rodillas frente a ti y quiero que sepas que después de mi operación ya estoy bien y me puedo arrodillar. Esto causó gran conmoción en todas las personas y en todos los fanáticos tanto de Valeria Marín como del mismísimo Julián Hill. Él le hizo esta broma ya que hace un mes exactamente pues Julián Hill fue operado de una rodilla prácticamente de emergencias porque tenía todos los ligamentos desgastados. La impresión de Valeria Marín en el momento que Julián Hill se le arrodilló enfrente pues fue totalmente épica. Hasta ella misma se imaginó que Julián Hill le iba a proponer el matrimonio. Muchos de los fanáticos pues no reaccionaron de una buena forma e incluso hasta regañaron al mismísimo Julián Hill. Lo que sí es seguro es que aquí salieron dos conductoras panelistas muy famosas quienes le dijeron a Julián Hill que con esas cosas no se jugaba. Una de ellas fue la mismísima Galilea quien le escribió a Julián Hill que si ella fuera la mamá de Valeria Marín pues inmediatamente lo llamara y lo obligara a pedirle matrimonio. Otra de las conductoras que se pronunció al respecto fue la mismísima Andrea Legarreta quien dijo que hasta ya estaba con lágrimas en los ojos en el momento que vio este vídeo. De verdad fue una broma bastante divertida. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se enojarían si le hicieran algo de este tipo o simplemente lo disfrutarían como se lo disfrutó Julián Hill y Valeria Marín? Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.